Se habla de esa vulneración de los derechos humanos, por ejemplo, Pasaje Seguro esta mañana en el Parlamento hablaba de este Consejo y de lo que pretende la autoridad portuaria con las concertinas. No sé su opinión, su valoración, lo que piensa de eso. Bueno, resulta curioso que el mismo año, el año 2021, que el Gobierno de España ha conseguido retirar las concertinas de las fronteras de Ceuta y de Melilla, la autoridad portuaria de Santander inicie la colocación de concertinas en la ciudad de Santander. Unos elementos que sin duda pretenden disuadir el salto de la línea fronteriza, pero que son agresivos y que lesionan de forma terrible a las personas. En Ceuta y en Melilla se ha actuado contra estos elementos que, según el punto de vista de muchas organizaciones no gubernamentales, vulneran los derechos humanos y se han colocado elementos diferentes que pretenden hacer seguras las líneas fronterizas sin atentar o sin violentar a las personas como hacen estas concertinas. Sin duda, tenemos ahí un foco donde fijar la atención, pero lo tenemos en miles de clubes y prostíbulos que hay por toda Cantabria, detrás de los cuales, de esos barrotes de neón, hay explotación de mujeres. Y en fechas como estas, vemos que además se llenan donde la celebración y la felicidad de unos acaba siendo la explotación y la violencia sobre otras. ¿Usted como vicepresidente está en contra de estas concertinas? Para mí no es la mejor opción, sin duda viendo como en otros lugares donde hay muchísima más presión migratoria se han utilizado elementos más seguros para las personas. ¿Cree que debiera de plantearse la autoridad portuaria retirarla? Bueno, yo creo que debería de actuar en la línea que actúa el Gobierno de España en el resto de lugares donde hay presión migratoria, como he indicado en Ceuta y en Melilla.